Y si tuviéramos que vivir así para siempre, nunca más conciertos en vivo, nunca más salir a bailar, nunca más ir al cine o al mall porque está prohibido, espérate. Nos haríamos un test gratuito a diario y solo entonces podríamos acercarnos a aquellos que también tendrán un distintivo que demuestre no estar contagiado. ¿Para cuántas variedades de discriminación se podría prestar eso? Tocar a alguien sin su consentimiento estaría penado por ley. Que tenga que venir un bicho para impedir que nos agarren el culo en la calle, ¿eh? Las industrias de los labiales y de las pastas de dientes irían a la baja. Total, con mascarilla todo importa menos. ¿Y el sexo casual, cómo se daría? Oye, pero nunca más compartiríamos el mate, aunque tendría una excusa para ser egoísta con lo que como. Se crearía la carrera de teletodo para perfeccionar el teletrabajo, el teletrámite y las telecompras. Se crearía el cuidador del lugar en la fila, un nuevo campo laboral para que ellas con tiempo y se santían. Las nuevas generaciones encontrarán exóticas, antigua tradición de abrazarse paño nuevo o de jugar a la botella. ¡Qué buenos tiempos! Será normal hacer tours individuales por los vestigios de bares, gimnasios e iglesias, donde antes los humanos hacían cosas tan extrañas como reunirse. Lavarse las manos tendrá la misma importancia que respirar o comer. Y como aún no habrá cura, solo moriría la gente más vulnerable y que por ser pobre no le importa tanto al gobierno. Espérate. Este era mi año por la cresta.